Los hombres de Harrison Los hombres de Harrison Los hombres de Harrison Un trabajo duro Elipuerto de la Policía Unida 2 Elipuerto de la Policía Unida 2 Necesitamos información sobre el tráfico en el centro de la ciudad ¿Me recibís? Elipuerto de la Policía Unida 2 Nada Está demasiado lejos ¿Y veis todo ese movimiento? Oculta el blanco Para poder disparar con todas las garantías debería tener un campo visual Con solo el objetivo Sí Que nada oculte su cabeza Demasiado lejos Busquemos otra azotea Hay muchos almacenes vacíos Nada de nervios, Manny Siempre te he respetado como profesional Entonces ¿Por qué no me escuchas? Lo más importante es la distancia Además, el SWAT va a escoltar a Rishi No darán facilidades Tom Hábala tú con Manny, ¿eh? Cálmale Es bueno Pero a veces Pierde la confianza Bien, señor Crown Manny Esto a mí tampoco me gusta Pero tenemos que obedecer órdenes Descartado este almacén No es una posición lógica ¿Por qué, teniente? Está vacío y situado en un alto Desde allí se podría disparar a las puertas del helicóptero Sí, pero es demasiada distancia Incluso para un experto Erraría si el objetivo fuese un hombre Y al sindicato los errores le molestan Exacto ¿Qué pasa, Estrid? Algo no encaja, teniente ¿Por qué pierde el tiempo el sindicato Con un traficante de poca monta Ya condenado como Rishi? Si fuera solo eso Le habrían dejado pudrirse en la cárcel Pero conoce los nombres y las cuentas De docenas de comercios Todos legítimos Donde se blanquea dinero negro Esa información sería una bomba En manos del fiscal del distrito ¿Alguna pregunta más? Sí, teniente ¿Por qué cree que el sindicato Sabe que él traslada a la Rishi? Puede que no lo sepan Pero si acepto eso Sencillamente me iría a pescar Dick irá el primero al helipuerto de la policía Estaremos en contacto con él durante el trayecto Teniente ¿La operación será como el día del desfile de la policía? Algo así Tiene que serlo No quieren fallos Bien, vamos allá Prefiero ir de pesca ¿Ya ves algo? Lo mismo que hace dos minutos Y lo mismo que hace una hora Aún no se ve nada Tranquilo, Manny Cuando aparezcan Rishi y los Swat Te lo diré Lo prometo ¡Ey! ¿Ya están ahí? No Es Kino ¿Quién es ese Kino? ¿Y qué está haciendo ahí? Es el mecánico de confianza Lo hemos comprado ¿Cómo? Diciendo por ahí que su hermana es Heroinúmana ¿Eso qué tiene que ver con el plan que...? Tú a lo tuyo Solo tienes dos minutos Y el Swat es puntual Y siempre lo es Parecéis preocupados Fijaos en mí Un témpano, ¿verdad, jefe? No hay por qué preocuparse ¿Quién iba a querer matar a Johnny Rishi? Tranquilos Perdéis vuestro tiempo Solo soy un pobre desgraciado camino de la cárcel ¿Sois poco habladores? Swat 1 a Swat 4 Adelante Sin novedad en el helipuerto Gracias Seguiremos el plan previsto Todo en orden, señor Vamos, Rishi Todo se ha cubierto ¡Suscríbete al churro! ¡Suscríbete al churro! ¡Chicos! ¡Me equivoqué! ¡Vamos! ¡Puercos! ¡Saben que yo nunca hablaría! Ha roto sus esquemas de la familia, ¿eh? ¡Venga! ¡Larguémonos ya! ¡Street! ¡A la azotea! Aquí SWAT 4 Adelante, Dick Han escapado, señor Nos ha cortado el paso un camión Volved ¡A la azotea! ¡A la azotea! ¡Street ha ido a la azotea! Teniente. Adelante. Utiliza la misma munición que nosotros. Dos veintitrés. Hay muchos casquillos. Que revisen las huellas. ¿Huellas? Ah, qué tontería. Guantes, usan guantes. Pero ¿con quién se creen que están tratando? ¡Cállese, Risi! Gracias, Connors. La cárcel espera. Vamos, Risi. Seguimos el plan. Harry, cuando quiera. No, 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 no. Aún no entiendo por qué quieren matarme. Nunca hablaría. Ya, su código. Sí, tenemos un código. Cerrar la boca. Sin embargo, convierten a niñas de 13 años en drogadictas y luego hacen que se prostituyan. ¿Es parte de su código? Al vida. Algo le preocupa desde que salimos. Si tiene que ver con mi seguridad, me está escuchando. Harry. Sí, teniente. Si quisiera matar a este hombre, ¿le habría atacado a usted desde esa azotea? Jamás. Hasta un imbécil sabría que es imposible, ¿eh? Exacto. ¿Y qué? Tal vez intentan despistarnos para luego atacarnos. Aterrice, Harry. ¿Qué pasa? Tenemos que revisar el helicóptero. Es posible que lo hayan saboteado. Aterrice. Hay que encontrar un claro. Búsquelo. De nuestra posición. Unidad 3 a helipuerto. Unidad 3 a helipuerto. La radio no funciona. Está pasando algo. Perdemos altura. ¡Agárrense! ¡Haga algo! ¡Estamos cayendo! ¡Cuidado! ¡Estamos cayendo! ¡Suéltimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unidad 3! ¡Unidad 3 a Helipuerto! ¡Cambio! ¡Unidad 3 a Helipuerto! ¡Respondan! ¡Unidad 3! ¡Adelante, Unidad 3! ¿Me oye? ¡Le habla el helipuerto! ¡Adelante, Unidad 3! ¡Le habla el helipuerto! ¡Adelante, Unidad 3! ¿Es cierto que la radio del helicóptero no funciona? ¿Qué pasa? No lo sabemos. El piloto ya debería haber establecido contacto, pero solo hemos recibido una señal difusa. En la prisión tampoco han recibido mensajes. Siga usted intentándolo. ¿Qué cree que estoy haciendo? Basándose en la velocidad del helicóptero y en la última señal, ¿tiene idea de dónde están? Aproximadamente por aquí, en Stone Canyon. Es un lugar rocoso con mucho matorral y declives. Los de rescate podrían pasarse días buscándolos. ¡Adelante, Unidad 3! ¿Me oye? ¡Adelante, Unidad 3! ¡Aquí el helipuerto! Unidad 3 a Helipuerto. ¿Me reciben? Les habla el Teniente Harrelson. Le recibo, Teniente. Hable. Estamos en un barranco profundo, en Stone Canyon. El piloto ha muerto. El prisionero parece que solo tiene heridas leves, igual que yo. Repita su posición, señor. Un momento. Unidad 3 a Helipuerto. ¿Me oye? ¿Me oye? Hable, Unidad 3. ¿Me recibe? ¿Qué pasa? Pierdo contacto. ¿Qué hacemos? Insistir. Busquemos al Teniente, ¡deprisa! ¿Qué piensa hacer? Daremos un paseo. ¿Un paseo? Sí. ¿Hacia dónde? Estamos perdidos. Aquí nadie podría vernos. Tenemos que escalar hasta una cima donde el avión de rescate pueda localizarnos. ¿Por qué no hacemos una hoguera? Tal vez vean el humo. Si el fuego alcanza el depósito del helicóptero, estallará. Solo hay una opción. La de subir a una cima. ¿Qué porvenir? Es su gran ocasión, Rishi. Aguantar y seguirme. Y esperar a que me dé sangre para escapar. No es una mala opción. Acepto. Muy bien. En marcha. No es una mala opción. No. 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 No, no, no. No ha perdido usted mucha sangre. Tal vez sea una conmoción. ¿De veras, Dr. Risi? Sí, de veras. Sé lo que es un golpe en la cabeza. Puedes perder el conocimiento sin saber cuándo ocurrirá. Sí, pero ¿eso qué importa? Me necesita despierto para poder salir. Sí. Siga. Una serpiente. Un lagarto, una serpiente. ¿Eso le importa? Sí, claro. ¿Le da miedo la naturaleza? Yo no tengo miedo de nada, Polly. Sobre todo en un callejón a oscuras. Ese es su ambiente. Subamos por aquí. No, demos un rodeo. Es mejor, Risi. Vaya despacio. Vaya despacio. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me deshice del mapa para que no volviese a intentar echarle un vistazo. Dijo que íbamos a una colina donde está. Vamos a una vía muerta de tren. Está muy cerca de aquí. Mintido. No quería que supiese lo cerca que estábamos. Vamos. Según el mapa, el camino acaba aquí. Habrá que seguir a pie. ¿Hacia dónde? No lo sé. Quizás sintonizando a la poli lo sepamos. Recibido, grupo tres. Solo hay cazadores en la zona. Corto. Ahí hay huellas. Siga. Déjame en paz. ¡Cuidado! La vía muerta debe de estar al otro lado. Vamos, arriba. Vamos, deprisa. Aquí, grupo dos. Era el helicóptero estrellado como habían comunicado. Gracias, de todos modos. Corto. ¿Cuánto tenemos que esperar? ¡Ya me estoy hartando! Cálmate, hombre. Tómate una cerveza. No quiero cerveza. No veo ninguna vía muerta. Está aquí, seguro. ¿Quién es? ¿Le conoce? Sí. Es un sicario. ¡Vamos! Si vosotros están ahí con él, me matarán. Cállese. Ayúdenme. Easy, cállese. Tiene que protegerme. Y no podemos ni huir. No vamos a huir, sino a quitarle el arma. ¿El arma? Está loco. No había tirado las llaves. Eran las llaves de mi coche. Y ahora, escúcheme. Quieren matarle, ¿recuerda? Si no los reducimos, está perdido. Vale, vale, vale. ¡Espere! ¡No se mueva de aquí! Si sale corriendo, le llamaré a voces. Y no bromeo. Ya. Está bien, está bien. Quieto aquí. Quieto aquí. Creo que sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!